Se presentaron por fin las primeras lluvias del 2012 para Baja California Sur. Provocó inundaciones en las calles del centro histórico de la ciudad, las principales avenidas y en algunas colonias. Pero también se presentó una tormenta eléctrica que a más de uno le sacó un susto. Entre pasillos se creían explosiones mineras, un sismo, incluso hubo personas que creyeron la llegada del apocalipsis. En algunos medios locales las personas manifestaron incertidumbre por este fenómeno poco común. El fenómeno de tormenta eléctrica, como le llaman especialistas, es la séptima tormenta invernal presentada en el país. Hubo una tormenta eléctrica en la madrugada y en la mañanita que generó relámpagos muy luminosos y también truenos, que escuchamos muy fuerte. De cierta forma se explica la luminosidad y el sonido tan fuerte y de larga duración por la presencia de la humedad y la nubosidad, que sirvió como de bóveda para impedir que se propagara el sonido o la luz en otras direcciones. Especialistas consideran este fenómeno inusual, ya que desde hace tiempo no se registraba una tormenta de esas magnitudes. Incluso tuvieron que revisar los sismógrafos para descartar un sismo, todo por brindar certidumbre a la población. Excepción de que hubo un pequeño comentario en la mañana, sustos y todo eso, porque sí, como en la madrugada hubo dos truenos muy fuertes, o algunos eran semejantes al que cayó en el 95 más o menos, que cuando tembló fue un ruido parecido, en este caso fue un relámpago el que cayó, duró aproximadamente 10 segundos, duró el ruido bastante fuerte, que eso fue lo que provocó la alteración de la ciudadanía. Pero checamos nosotros, tuvimos la oportunidad de checar con el sismógrafo de allá de la Sierra de la Laguna, la cual no marcaba ningún temblor, ninguna situación. Dichos rumores se expandieron en redes sociales donde se presentaron diferentes publicaciones, fotografías y videos. La encargada del Área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, Sandra Robles Gil, manifestó que la lluvia fue constante en este día, y el pronóstico indica que mañana podría llover. Se tenían 18.5 milímetros en Guerrero Negro, 1.5 milímetros en Díaz Ordaz y Santa Rosalía, 1.3 milímetros aquí en La Paz. Ya más adelante, el área de climatología va a volver a recabar la información y se va a actualizar. Aquí en La Paz tenemos ya en total por el evento hasta ahorita, 9.9 milímetros. Estaban esperando que también hubiera lluvia mañana, hay que ver el pronóstico. Por último, para Ciudadanos, más que un susto, estas lluvias dejarán un gran beneficio para los mantos acuíferos y a los productores azotados por sequía. Bueno, fue como a las 4 de la mañana, yo los escuché, pues es lo que me despertó. Me iba levantando y yo pienso que ha sido los truenos, no sé. Pues no, no escuché nada. Ya cuando menos quise abrir la ventana en la mañana, miré que estaba lloviendo. Le dije a mi esposa, le dije, ¡ay, mira, está lloviendo! ¿Tu esposa qué? ¿No escuchó tampoco nada? No, dice que tampoco, no escuchó nada. Pues mira, esta lluvia pues estuvo magnífica, o está magnífica, ¿por qué? Porque ya lo necesitábamos. Sí, estropea un poco la ciudad, pero más que todo trae más beneficios, porque el ganadero, el agricultor, todos los del área pecuaria también, pues tienen beneficios. La tormenta eléctrica presentada esta mañana sin duda es un fenómeno que a muchos sorprendió, además de que son pocas las ocasiones en que se presenta. Por otro lado, la lluvia beneficiará a ganaderos, los agricultores y demás ante esta sequía que ha afectado a la entidad. Toño Cervantes, Meganoticias.